Minutos antes del enfrentamiento contra Alejandra Baigorri en eso es guerra, Duselia Echevarría se animó a enviarle un fuerte mensaje a su contrincante al afirmar que considera injusto volver a competir con la patrona, ya que ella fue la que ganó la medalla que la cataloga como una de las mejores del programa. Me parece un poco triste y un poco injusto, porque es la segunda vez que competiré, iré con todo por esa medalla, esa medalla es mía, creo que en estos circuitos nos estamos preparando para la final, quiero verla llorar a Alejandra, expresó la poderosa segundos antes de empezar el circuito extremo, por su parte la pareja de Zahid Palau reafirmó que no estaba de acuerdo de volver a enfrentar a la reina de Posuzu, pero así son las reglas del programa y espera demostrarse a sí misma que es la mejor, siempre lloro, por algo lloro y eso es verdad, pero yo soy la patrona y eso que quede bien claro, sentenció. Minutos antes Alejandra venció a Duselia con amplia ventaja y le quitó la medalla al demostrar que tiene un gran desempeño y fuerza en la competencia, esto generó la incomodidad de Echeverría, quien no dudó en asegurar que ella le regaló la competencia.